O sea, que te digan, ¿tienes plástico por dentro? Es algo muy fuerte. Y lo único que me cura eso a mí es un milagro. Le pedí perdón a Dios de corazón, me pedí perdón a mí misma. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Fernando. Y para esta lista estaremos viendo a esos famosos que por diversas razones se arrepintieron de haberse realizado ciertos arreglitos en el cuerpo. Llegó un momento que sí quería la perfección, la verdad. Quiero la perfección, quiero ser perfecta y está mal. A pesar de estar 100% de acuerdo con las cirugías estéticas, Mane ha comentado en un par de entrevistas estar arrepentida de haberse puesto biopolímeros en los glúteos. En un cuarto, en una camilla. ¿Cuántas mamilas quieres? No, pues dos, tres mamilas. O sea, imagínate. O sea, es una estupidez. Esta decisión la tomó ya que en la época en la que se realizó el procedimiento, se sentía obsesionada con esa área de su cuerpo. Una grosería. ¿Como payasito de crucero? De crucero, ajá. Las piernitas flacas y las nalgas así. Felizmente se dio cuenta a tiempo del gran error que había cometido, por lo que apresuradamente decidió someterse a otra operación para retirar todo lo que se había inyectado. Yo tengo las nalgas de bomba nuclear, no te es silicona, yo sí sé bailar. Número 9. Elizabeth Loaiza. Al igual que Manelic, la modelo colombiana Elizabeth Loaiza se arrepintió de haberse puesto biopolímeros en los glúteos. Se me empezó a poner como moradito y yo dije, no, pues fue del golpe. Días después, meses después, el morado no desaparecía, se empezó a poner duro, la piel acartonada. Sin embargo, en el caso de Elizabeth, estos llegaron a causarle diversos problemas, como durece en la zona. Y al tratar de quitarse las sustancias por medio de una cirugía cerrada, la modelo tuvo que sufrir que estas migren de ubicación, haciendo incluso más difícil su extracción. Es como si te amputaran una parte de tu cuerpo, a mí me amputaron. Por este motivo, tuvo que someterse a otras cirugías y procedimientos más complicados para poder recuperar su piel y, por encima de todo, su salud. Elizabeth Loaiza ha tenido que superar el cáncer y el veneno en que los biopolímeros se convierten en el cuerpo. Esta nueva versión también es una manera de amarse. Número 8. Lucha Villa. La reina de la música ranchera, Lucha Villa, se sometió a una liposucción en el año 1997. Una cirugía que le cambió la vida. La desesperación de uno, buscas la manera de lograr tu objetivo, pero a veces el destino te juega una mala jugada y eso fue lo que le pasó. Mientras la operaban, la cantante sufrió un paro cardíaco que la llevó a estar en coma por casi dos semanas. ¿Qué es culpa del doctor? ¿Qué es culpa de mi tía? Lo que haya pasado ya pasó. No, ya fue. Las secuelas que dejaron las lesiones en el cerebro de Lucha impidieron que volviera a ser la misma, a pesar de los esfuerzos de su familia en su periodo de recuperación. Por lo mismo, la mexicana jamás volvió a cantar. Sin lugar a dudas, Lucha Villa dejó un vacío en la música muy difícil de llenar. Número 7. Paola Durand. Paola Durand estuvo al borde de la muerte al querer solucionar su situación con los biopolímeros que se había inyectado en los glúteos. Yo estaba muy nalgona, pero mis baleanas me decían, para que se te pare, más, ¿no? Ve cómo están todas. Y yo, bueno, pues va. Los problemas para la modelo iniciaron al sentir ciertas molestias en la zona, por lo que decidió someterse a una cirugía para extraer las sustancias. Con lo que no contaba era que el procedimiento saldría muy mal. Sus cicatrices no llegaban a cerrar completamente y la herida empezaba a infectarse. Me vuelven a meter y cuando subo al cuarto, se abre toda la herida, se salen todos los implantes derretidos y sale todo y se abre todo. Y estuve abierta. Incluso en un inicio, el doctor que la operó se negó a realizarle un nuevo procedimiento. Felizmente, luego de algunos días accedió y la exconductora superó el mal momento. Donde está el coxis está uno de los polímeros y me cuesta mucho trabajo sentarme. Me está inyectando la cicatriz, me está poniendo células madres para que regenere todo, porque la pompa era toda negra ya. Número 6. Michelle Renaud. Cuando a mí me quitan los implantes, mi doctor me habló y me dijo, Mitch, qué bueno que lo hiciste porque tenías silicón regado. O sea, eso se te va a las venas. La actriz mexicana contó en el programa De Generaciones su experiencia al arrepentirse de haberse realizado un aumento de pechos. Michelle contó que había tomado la decisión cuando era muy joven y a pesar de tener los implantes por 9 años, nunca se sintió satisfecha con cómo se veía. Experimentó síntomas como acné severo, manchas blancas en la piel, colitis, mareos y resequedad. En un principio, se lo atribuía a las hormonas y la fatiga por trabajo, además de su responsabilidad como madre. Sin embargo, su cuerpo no era compatible con los implantes. Incluso afirmó que consideraba la operación innecesaria y que en su lugar recomendaba a las personas trabajar en su autoestima antes de considerar someterse a un cambio drástico en su físico. Bueno, yo sí me arrepentí, no me las pondría, no lo recomiendo para nada, jamás. Número 5. Jessica Cediel. Jessica Cediel ha sido una de las famosas más afectadas por los temidos biopolímeros. A mí me sacaron pedazos de plástico como cuando uno coge una botella de agua y la quema, que se vuelve así corrugada, dura y oscura. Eso es lo que retiran de tu cuerpo y es una enfermedad de por vida. Sin embargo, ella no supo que se los habían inyectado hasta muchos años después del procedimiento. A pesar de quejarse con el doctor que la había atendido, quien en ese momento era su amigo, este siempre desestimaba sus síntomas. Me hizo un procedimiento estético que era con ácido hialurónico, que es una sustancia natural que produce el cuerpo, que reabsorbe el cuerpo y eso fue lo que me dijo. No fue hasta que decidió buscar una segunda opinión de otro médico que se vio con la sorpresa de tener una sustancia tan nociva dentro de su cuerpo. Desde entonces y tras varias cirugías, advierte a todas las mujeres del peligro que implica inyectarse biopolímeros en el cuerpo. Porque yo quisiera perdonarlo, pero no puedo, no puedo cuando recuerdo lo que me hizo a mí. Número 4. Elizabeth Gutiérrez. Me sentía realizada, me sentía mujer, como que ahora sí me puedo poner todas estas blusas y se me van a ver mejor y no sé qué. La actriz Elizabeth Gutiérrez confesó en el programa Ojos de Mujer que se arrepentía de haberse realizado un aumento de busto cuando era muy joven. O sea, no, me las quiero quitar porque digo, hubiera, ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho, Eli, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para sentirte más mujer, no necesitas, no necesitas. Según contó, se dejó llevar por la moda del momento, por lo que en la actualidad le gustaría someterse a otra cirugía para retirarse los implantes. Además, comentó que con esta decisión intenta enseñarle a su hija adolescente que lo principal en la vida es que las personas se acepten tal y como son. Ahorita a lo mejor puedes pensar que quieres más grande, pero en 10 años vas a decir, no, me gusto, ¿por qué me hice esto? Número 3. Silvina Luna. El abogado señaló que el cuerpo de Silvina estaba lleno de material pesado y duro, como piedras, que podría estar relacionado con la cirugía a la que se sometió para mejorar la apariencia de sus glúteos. Como hemos visto anteriormente, muchos procedimientos estéticos empiezan a ser una pesadilla si no se realizan con profesionalismo. Los temidos biopolímeros no son las únicas sustancias que han causado daños irreversibles en la salud de quienes optan por inyectárselos. Lamentablemente, la modelo, actriz y presentadora argentina Silvina Luna falleció luego de una larga lucha contra el metacrilato que fue inyectado en sus glúteos. Y de repente me dijeron que en muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. Los dos. Los dos. Y que tenía que entrar en diálisis. Tras las investigaciones del caso, el médico fue condenado a 8 años en prisión por lesiones graves sufridas por 4 de sus pacientes y homicidio simple. No, 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 pero Silvina Luna sabía bien lo que se iba a poner, fue a buscar eso justamente. Número 2. Alejandra Guzmán. Me estaba volviendo medio loca, entonces me sacaban del catéter la sangre y yo, no la tires. Y ponía mis cartulinas y pintaba. Alejandra Guzmán ha tenido que someterse a un aproximado de 40 operaciones para quitarse los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos en el año 2009. Tuve una herida de 17 centímetros para arriba, 17 para abajo y 17 de cada lado. Y estuve abierta durante cuatro meses. Ella comentó que tan solo pasaron seis meses desde la intervención cuando empezó a sentir diferentes tipos de molestias. Desde no poder caminar hasta ver cómo su piel empezaba a necrosarse. Me salvaron varias veces la vida porque una vez se me reventó una arteria y tuve que ir de emergencia. Dos veces me operaron el mismo día. Casi me amputan una pierna por eso. Desde entonces lucha por quitarse las sustancias que tanto daño le han causado a su salud. Amo mis cicatrices, amo sentirme bien y ahora creo que acepto más que antes, ahora me quiero más que antes, ahora me cuido más que antes. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Lin Mei. Me veía en el espejo y decía yo, yo me voy a matar. El problema de Lin Mei con los procedimientos estéticos y cirugías plásticas empezó cuando era muy joven. Según contó, una señora se le acercó a ofrecerle inyectarle colágeno para mejorar la apariencia de su rostro, una propuesta que ella aceptó. Tiempo después se enteró que en realidad le habían inyectado aceite y que este procedimiento le traería muchos problemas. Se vino abajo con una depresión impresionante, porque se llegaba teniendo ese cuerpo escultural, pero era una cara monstruosa, monstruosa. Desde la fecha se ha sometido a múltiples cirugías para extraer las bolitas que se le formaron bajo los pómulos por el aceite. Aunque se siente aliviada de retirarse la sustancia, las cicatrices en su rostro le generan inseguridad, por lo que sigue realizándose tratamientos para intentar disimularlas. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de ellas crees que fue la más controversial? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!